Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un espacio que dedicamos en exclusiva a conocer y mejorar nuestros estilos de vida. Estilos de vida que pretendemos que sean saludables y además divertidos. ¿Es posible esto, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural? Sí, cómo no, ¿qué tal? Es posible ser divertido, ser positivo. Depende todo de una buena bioquímica cerebral, depende un poco de cómo fabriquemos los neurotransmisores. Y realmente, María José, todo lo que nosotros necesitamos para estar feliz, lo tenemos que adquirir en la dieta. No podemos fabricarlo internamente. Y ya esto es un problema. Cuando hay déficit de aminoácidos, que son los bloques que forman las proteínas, entonces no tienes recursos, no tienes materia prima para fabricar serotonina, dopamina, gamma, aminobutírico, el GABA. Pues faltan estos recursos. Y si estamos bajos en alguno de ellos, por ejemplo, si estamos bajitos en la dopamina, entonces no tenemos ilusión, no tenemos ganas de hacer nada, no tenemos proyectos, no nos concentramos bien, la memoria nos falla. Estamos como hundidos en la cama, no tengo ganas de nada. Eso es lo que te dicen. Y hay miedo. Eso es que no has adquirido un aminoácido, que es la L-tirosina, que tiene que venir en la dieta, que junto con el hierro y la vitamina B6 se transforma en dopamina. Cuando pasa, por ejemplo, que hay mucha tristeza, angustia, depresión, ansiedad, insomnio, entonces es otro aminoácido, que también tiene que ver con las proteínas. Son bloques de las proteínas, tenemos que darlo en concentraciones adecuadas cada día, porque si no, hay muchas rutas donde participa el tritófano. Creo que son 500 rutas. Entonces, fíjate que la demanda de tritófano, si es bajita, entonces tiene un poquito cada uno, pero el estado anímico se resiente, porque no fabricas serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, estamos fatal durante el día y por la noche no dormimos bien. Esto se puede solucionar, sí, cambiando la dieta, acudiendo a los suplementos nutricionales muchas veces, como es el Calplus para la serotonina, como es el Dopacer para la dopamina, como es la vitamina D3, que también ayuda en esa transformación, en ese metabolismo. Por lo tanto, la vitamina D3 tiene mucho que ver también en mantener buenos niveles si queremos estar estable emocionalmente. Y como puede ser también el zinc. ¿El zinc? El zinc juega un papel muy importante en transformar los aminoácidos hasta su producto final, que son los neurotransmisores. Y hablamos poco del zinc. Hablamos poquísimo del zinc, pues cuando quiera hacemos una sesión, una pequeña sesión, nos va a dar mucha pista de la importancia que es el zinc. Pero hay un producto que es el Vitanano Zinc, que está muy bien porque todos los problemas de nervios, de inmunidad, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento y la reparación de nuestro organismo, depende del zinc. Fíjate que no te estoy hablando de tontería. Son procesos básicos y fundamentales donde el zinc tiene que estar presente. Y todo esto viene de la dieta. El zinc, unas buenas ostras. ¿Tienen zinc? Son muy ricas en zinc. O las papitas de la calabaza. Para que no les gusten las ostras, le vamos a dar una opción vegetariana. Soy muy económica, me gustan las papitas de la calabaza. No, las ostras no he podido nunca. Pues yo me quedo con las ostras. Vale, pues no peleamos, es lo mejor, es lo mejor. ¿Tú no sé, Teresa, si tomas ostras o no? No, yo... No entran en tu... Ostras solo lo digo, no lo consumo. Y eso no hace efecto, ¿no? Cuando uno lo dice... No, eso no te aporta zinc. Bueno, pues son productos que... ¿Cómo es posible la salud y la risa, no? Porque, bueno, pues mundo natural. Tienen información y artículos y también pueden leer su revista. Luego la pueden tener físicamente. Si pasan por cualquiera de los puntos donde lo dan, pero la pueden consultar también en la página web parafarmaciamundonatural.es. Ante cualquier duda, pregunta o para solicitar productos, 991-446-000091-446-0000. Recibimos a Belén Gómez, que nos va a hablar sobre la luna y el sueño. Un equipo de científicos de la Universidad de Washington, la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina y la Universidad de Yale, sugieren en su estudio realizado para la revista Science Advances que la capacidad para dormir se ve claramente afectada por el ciclo lunar, incluso teniendo en cuenta las fuentes de luz artificial. El experimento se realizó mediante unos dispositivos monitorizados sujetos a las muñecas. Los científicos rastrearon los patrones de sueño de 98 personas de tres comunidades indígenas en Argentina, en el transcurso de aproximadamente dos meses. La primera comunidad rural no tenía acceso a la electricidad, la segunda tenía un acceso limitado y la tercera tenía un acceso total a ella. ¿Cuál fue el resultado? La conexión entre los ciclos de sueño y los ciclos lunares era más obvia en las comunidades rurales que no tenían acceso a la electricidad. Es decir, los ciclos de sueño cambian con los ciclos lunares. El estudio es concluyente. Los científicos aseguran que las fases de la luna afectan a un comportamiento como el sueño. Es lunático, dice cuando es lunático. Hay que ver... ¿Lo notas? ¿Lo notas? Sí. Lo noto mucho, ¿sabes? Porque claro, sabes que mi habitación es básicamente cristal. Sí. O sea, al principio... Lo que tiene es dormir en una pecera, Adrián. Al principio de ir a dormir, de ir a vivir allí al Mediterráneo, pues bajaba todo, lo trataba de buscar la oscuridad que tenía en Madrid, que sí era perfecto la habitación oscura. Y nada, esto no era total. Y digo, mira, para estar aquí semi-encerrado, pues me acostumbro, me trato de dormir mientras más a la caída del sol y me trato de levantar con el sol y así garantiza las horas de sueño. Y esto pasa muy bien. Pero cuando hay luna llena, duermo peor. Porque claro, es como si fuera de día en la habitación y enseguida lo captas y fabricas bastante insomnio. Entonces, yo solo tengo más problemas para dormir cuando hay luna llena. Pero lo de las lunas es que es curiosísimo, que eso sí que daría para muchísimos programas, porque también en las corrientes, en las mareas, en un montón de cosas, es más, hay el calendario lunar y no es ninguna cosa de superstición ni nada de eso, sino que no tiene nada que ver cuando es creciente, cuando es menguante, hasta para el campo. Para el campo, yo me pegaba con mi padre porque decía, tengo que sembrar las patatas cuando esté en menguante, porque va por debajo de la tierra. Y yo decía, pero ¿cómo vas a poner patatas? Y no, que si no las pongo en esa fecha, pues no se va a dar la cosecha porque se pudre. Decía, este hombre está loco, ¿qué le pasa? Le digo, pues vamos a hacer una prueba, vamos a poner unas poquitas y las otras cuando tú digas. Pues funcionaba. Claro. Funcionaba. Y lo que sale por encima de la tierra, hay que ponerlo siempre en creciente. Anda, mira. Entonces, claro, hay cosas. Los cerdos hay que castrarlos en menguante. Ah. Sí, no, no, es que todo, todo, todo. La gente del campo, bueno, soy más del campo que Ran Robert, pues todo se rige por el campo. Entonces, por la luna, por el sol, por la primavera, el otoño. Sí. Sabemos que en primavera tenemos una... Estallido, ¿verdad? Un estallido de paritorios y entonces tienes mayor producción de leche. Pero sabemos que de cara al otoño, pues estamos tiesos. Entonces, tienes que ir jugando con todo. Oye, mira, me estoy acordando de una cosa de la aldea donde eran mis abuelos paternos en Asturias, que es verdad que, bueno, pues unos que no tenían gallinas desde hace tiempo, pusieron gallinas. Dice, es que ahora dan poquitas, dice, porque hace mucho frío. Y digo, ¿y la gallina qué sabrá si hace frío o no? O sea, que es verdad que todo influye. En las gallinas, por ejemplo, el estrés, le induces un estrés y te incrementa, te cogen el ritmo de producción. Un 20% menos, pero se llama muda forzada. O lo dejas un día sin agua, o lo pones un día oscuro, o le enciendes la luz todo el día. Pobrecitas. Esto es una forma de inducir un estrés para una muda forzada en la gallina y le produce como un reseteo, entonces retoma la producción de huevos. ¿Qué cosa? No, no, hay sus trucos por ahí. Bueno, vamos al sueño. Vamos al sueño. Los humanos. Nos hemos desviado un poco de la ruta. Es muy importante y el sueño y problemas de insomnio está a la orden del día. ¿Nosotros qué proponemos en esos casos? Nosotros proponemos estimular la vía endógena, preparar el terreno para, de forma fisiológica, dormir mejor. El terreno lo preparamos controlando todo lo que es la iluminación en casa, el no exceso de iluminación, no cena muy tarde, sanear un poco el ambiente donde vamos a dormir desde el punto de vista de factores que pueden estar influyendo en la calidad del sueño. Desde el punto de vista de neurotransmisores internamente, pues lo hemos dicho al principio del programa, hemos marcado las pautas. Nosotros proponemos siempre el Cal Plus porque queremos ir por la vía endógena. Esta melatonina intrapineal la tenemos que estimular por la vía endógena. El Cal Plus es uno de los mejores productos que hay. Yo utilizaría el Cal Plus, que ya tiene el trictófano, que es el precursor de la serotonina, y si fabricas serotonina, por la noche tendrás materia prima para fabricar melatonina. Esta melatonina endógena es la que yo te digo que es más potente que la que compras en los puntos de venta. Entonces, estimulemos la vía endógena. Ese plano endógeno vamos a aprovecharlo. Junto con el Cal Plus, para mejorar todas estas transformaciones y la fabricación secuencial de los neurotransmisores, podemos combinarlo con el bitanano zinc, porque les dije que era fundamental en la fabricación, en la transformación de trictófano, serotonina, melatonina. Es un papel muy importante. Por lo tanto, una cápsulita al día, como está el liposomado, tiene la dosis y te olvidas de una toma. Y también yo pondría aquí la vita de tres, porque la vita de tres es fundamental en la transformación de serotonina a melatonina. Si no hay suficiente vitamina D, no fabricas suficientes niveles de serotonina, de melatonina. Fíjate que ya se sabe con qué cantidad empiezas a dejar de fabricar serotonina. Se dice que las personas que tienen menos de 50 nanogramos mililitros tienen asegurado el insomnio, porque no tienen recursos para transformar la serotonina en melatonina. Y hay una melatonina, que es una nueva melatonina, que no hemos hablado, pero que está, que ya la podemos empezar a pedir en los puntos de venta, que es nuestro Cal Plus, pero melatonina. O sea, específico. Exactamente. Es una melatonina liposomada. Sabes que la melatonina liposomada te da la garantía de absorber toda la dosis de la capsulita. Tiene 1.90 milígramos, que es lo permitido. Pues vamos a aprovechar 1.90. Si de otra, similar, absorbes un 10, un 20%, que se queda casi en nada, aquí te estamos garantizando 1.90. Además, liposomado, que se distribuye mejor y llega a nuestras neuronas, pues qué más le puedes pedir. Es decir, muchas veces nos preguntan, ¿es compatible utilizar el Cal Plus con el zinc y la vitamina D cuando lo queremos trabajar enfocados para el sueño? ¿Es compatible con una melatonina o con el Cal Plus melatonina? La respuesta es sí. No hay ningún tipo de problema, sobre todo al principio hasta que tomes el ritmo, porque realmente estamos hablando de dosis baja. No es una dosis terapéutica como para tener un efecto adverso o un efecto indeseable. Bien. Yo creo que ha quedado muy claro. De todas maneras, cualquier duda o cualquier pregunta que tengas, se pueden dirigir a los puntos de venta o llamar al 91 446 0000. Está con nosotros ya Antonio Peláez, nuestro experto en cine. Decíamos que si la salud podía ser divertida y sí, y la salud se puede relacionar con el cine, pues también. Y él lo consigue prácticamente en todos nuestros programas, así que en el día de hoy nos va a relacionar el oído con la salud, con el cine, con una película. Vamos a ver qué tiene que contarnos. Cuando nos ponemos muy alto el volumen de la música, cuando vamos a un concierto y los altavoces están a reventar como cuando los Manowar hacían su récord Guinness, terminamos con un pitido que son los acúfenos. Los acúfenos además ocurren en otras ocasiones también. No es exactamente lo que le ocurre al personaje que hace Riz Ahmed en la película Sound of Metal, una película que está teniendo muchísima repercusión y se está hablando de que él se va a llevar muchos premios en esta obra dirigida por Darius Marder, pero sí que empieza a perder la audición y demás. ¿Qué podemos hacer para mantener nuestra audición bien? Hombre, no hace falta que seamos el batería más salvaje de heavy metal como es el principio de la película, pero por lo menos para poder seguir escuchando bien, evitar los acúfenos y evitar los problemas de audición. Tenemos referencias de personas que los padecen a diario y es algo muy pesado, Adrián, muy incómodo. Muy incómodo. Este tema es una sobreexcitación de las neuronas del oído interno. No son neuronas dendríticas como las que tenemos en el cerebro, son más neuronas monopolares y bipolares que trabajan y se acumulan a este nivel y son las que tienen la función de controlar tanto los procesos también de audición como de equilibrio. Tienen doble emisión. Entonces, a este nivel, cuando hay una sobreexcitación, por supuesto, para que se produzcan esos pitidos, tienen que haber liberado mucho glutamato y posiblemente el exceso del sonido esté provocando esa sobreexcitación a este nivel. Otras veces se produce porque la circulación se estrecha, se hace más lenta y no puede drenar bien ese glutamato y cuando se acumula en el oído interno, produce sobreexcitación y por eso hay personas que escuchan esos ruidos agudos o graves sin que exista un ruido aparentemente como para desencadenar un potencial de acción a este nivel. Pues es importante en este sentido trabajar sobre la microcirculación. Todo lo que ayuda a la microcirculación nos ayudará a deshacernos del glutamato, por lo tanto, ahí nos puede venir muy bien los omega-3, el óleo omega-3, EPA y DHA nos viene muy bien en estos casos. Podemos tomar un par de perlas al día cuando tenemos una situación muy aguda para tratar de neutralizar la situación y mejorar la microcirculación. Podemos aquí hablar también del Gingo Tonic que es un producto a base de Gingo Biloba con alta concentración en lactonas terpénicas y glicócido de flavonol que son los principios activos del Gingo que tenemos que buscar para buscar ese efecto vasodilatador de las arterias, ese efecto reductor de las venas y el efecto tonificador de los vasos linfáticos. Entonces, el Gingo Tonic podemos tomar también una o dos cápsulas al día a principio muy agudo, dos, y si es una situación como mantenimiento pues podemos perfectamente dejar una cápsula al día. Podemos también utilizar aquí el Gavasor. Gavasor es un producto que es muy interesante, es el Gama aminobutírico, lo obtenemos de la cáscara de tomate que junto con la vitamina B6 contribuye a neutralizar el glutamato. es un neurotransmisor depresor, es decir, que le pone freno a las neuronas, no es que te deprime, son las personas que están ansiosas, sobreexcitadas, pues hay que ponerle freno, este es como el Valium Natural, le pone freno a las neuronas y es la contrapartida al glutamato, el glutamato excita y el Gaba le pone freno y por eso está en equilibrio, pues es una forma también de neutralizar el glutamato por eso GabaSol funciona muy muy bien cuando hay problemas de tínitus o estos problemas de ruidos en los oídos. Son productos que tienen la garantía de Mundo Natural que lo pueden encontrar en las parafarmacias de Mundo Natural en Madrid, en Valencia, en Alicante, también en centros especializados, tienen más información en su página web parafarmacia mundonatural.es Recibimos al doctor Pérez León que cada vez que viene a nuestro plató nos ayuda a comprender más cosas sobre la salud y en esta ocasión quiere hablarnos sobre la permeabilidad intestinal. Hola amigos, en el día de hoy les quería hablar de lo que se llama aumento de la permeabilidad intestinal o síndrome también del intestino poroso o aumento de la porosidad intestinal. Normalmente en el intestino tenemos una serie de poros pequeñitos a partir de los cuales entran pues todas las partículas de alimentos que hemos ingerido en el día a día pero cuando estos poros se vuelven más grandes esto facilita el paso de sustancias que en condiciones normales no pasarían provocando reacciones inmunológicas primero en el propio intestino y segundo también a nivel general por eso se piensa en la actualidad que gran parte de las enfermedades que sufrimos y padecemos en la actualidad tienen que ver con este síndrome de intestino poroso síndrome de la permeabilidad intestinal o también como llaman algunos síndrome del intestino pinchado como si estuviera pinchado y por ese pinchazo se cuelan bacterias patógenas restos de alimentos insuficientemente digeridos entonces ¿qué podemos hacer para reparar para repoblar para aliviar este aumento de la permeabilidad intestinal que es un punto de partida de muchas enfermedades que estamos sufriendo en la actualidad lo primero tenemos que realizar una alimentación masticar bien a nivel de la cavidad bucal porque si no masticamos bien van a llegar residuos o fragmentos de alimentos mal digeridos al estómago ya lo dicen los alemanes que el estómago no tiene dientes y si no ha realizado de forma adecuada la masticación a nivel bucal estos residuos que llegan mal digeridos al estómago ya van a comenzar a generar alteraciones perturbaciones primero en el estómago y después a nivel del intestino y esto va a provocar esa inflamación a nivel intestinal y esos problemas a nivel intestinales si hay problemas de reflujo gastroesofágico apoyamos con complementos dietéticos como es el aloe vera el aloe vera concentrado 10 veces ayuda a mitigar ese ardor ese reflujo gastroesofágico que a veces se produce por esa mala digestión a nivel estomacal pero también cuando hablamos del aparato digestivo hay que recordar el hígado el hígado genera produce fabrica los jugos hepaticobiliares pero un hígado lento un hígado vago un hígado perezoso no produce suficiente jugo biliares y esto va a trastornar también la digestión y esto va a afectar también a la porosidad o al aumento de la permeabilidad del intestino pero también sabemos que un mal funcionamiento de páncreas sabemos que el páncreas tiene dos partes la parte endocrina que se encarga de la homeostasis de la glucosa y del glucagón pero una parte esocrina donde generamos producimos lipasas para digerir las grasas proteasas para digerir las proteínas amilasas para digerir el oxidato de carbono de cadena larga entonces un apoyo nutricional con complementos dietéticos que contengan lipasas proteasas amilasas lactasas y sobre todo la dipetidil peptidasa 4 que es la que digiere el gluten porque esta proteína que viene del gluten y la caseína que procede de la leche de vaca tienen un efecto muy directo inflamatorio provocando produciendo inflamación a nivel del intestino entonces hay que apoyar con complementos dietéticos primero con jugos para estimular los jugos hepaticubiliares como es el cardomariano el condurango la cachofera aportar también enzimas digestivas que aporten lipasas proteasas amilasas lactasas y también esas dipetidas a 4 aportando también prebióticos y prebióticos recuerden que los prebióticos son los alimentos que nutren a las bacterias y los prebióticos son las bacterias propiamente dichas con todo esto que está en orden esto va a hacer disminuir el proceso inflamatorio a nivel intestinal para evitar que este intestino se vuelva poroso se vuelva permeable pero también necesitamos complementos dietéticos para regular esa porosidad intestinal en este sentido el ericium el ericium forte que es la melena de león tomando una ampolla a la mañana y otro a media tarde con el estómago vacío ayuda a regenerar la mucosa del intestino también hay que recordar que la clorela contiene altas cantidades de clorofila que detoxifican nutren a las vellosidades intestinales regulando y reparando también esta porosidad a nivel intestinal todo esto combinado con una buena nutrición la dieta paleolítica o la dieta mediterránea evitando los alimentos refinados pues son estrategias terapéuticas para regular ese síndrome de intestino permeable que es punto de partida de muchas enfermedades que sufrimos y padecemos en la actualidad hoy en nuestra sección de belleza le quería preguntar a Adrián por las diferentes líneas que tiene mediterráneos como ya saben en esta sección pues nos gusta hablar sobre mediterráneos pero hay varias líneas porque podemos encontrar aceites cremas un poquito de todo sí mira hay ahora mismo en camino unas que ya están y otras que empiezan ya está la línea poseidonia de mediterráneos esta está más enfocada a trabajar problemas relacionados con la edad por eso hay una línea que está más enfocado a un efecto anti edad anti envejecimiento estirar la piel efecto lifting microincaxulación del ácido hialurónico de alta densidad para rellenar bioelevar buscar el efecto de lipoescultura con la crema anti edad porque una vez que tú con el serum produces una bioelevación de la piel para que no se venga abajo y se sostenga el trabajo que has hecho con el serum pues rellena la capa más profunda de la piel esos adipositos los haces más gordos más grandes y eso logra un efecto más de lipoescultura entonces es estirar la piel y que se sostenga eso es lo que nosotros proponemos con el serum anti edad de mediterráneos con la crema anti edad el contorno de ojo si es común tanto para los tratamientos anti edad como para los despigmentantes o anti mancha hay una crema que está funcionando muy bien como anti mancha y estamos desarrollando también un serum anti mancha específico pero ya con liposomas estamos yendo a la vía liposomal estamos utilizando la arbutina pero en el serum en la arbutina la arbutina es un principio activo se tiene de una planta es con vallas rojas pero ahora no me acuerdo que planta es y puede ser algún arándano puede ser alguna de estas pues esta es la sustancia más blanqueante que hay ahora mismo de origen natural que se está utilizando con muy buenos resultados bueno la idea es que con el serum comenzar ya a todo lo que es el blanqueamiento y con la crema despigmentante y anti mancha del mundo natural que tiene un tratamiento que es interesante porque tiene una tecnología que es la 6F Scrum es un sensor inteligente para provocar peeling en la piel junto con la tecnología para buscar el efecto despigmentante que inhibe la tirosinasa pues ahí hacer una sinergia y que en los primeros 20 días ya tú veas el cambio de esa de esa mancha en la piel que ya tú veas que se va transformando que ya veas que tiene resultados entonces la combinación de los dos funciona muy bien y en este sentido pues así enfocamos el tratamiento anti mancha y despigmentante decía que el contorno de ojo es común para los dos pues ahora mismo es el producto más vendido el contorno de ojo sabes que lo puedes obtener en los packs anti edad y despigmentante se regala te estabas ahorrando ahí 25 con 75 o sea que el regalo perdona ha hecho efecto lo habéis regalado ha hecho efecto porque el regalo pues ha hecho mucho efecto de hecho es el producto más vendido es por la tecnología también que tiene que aclara todo lo que es las manchas oscuras o las sombras oscuras en la zona periobital también el edema en la inflamación las bolsas la recuperación de esos vasos linfáticos es por la acción también de este contorno de ojos y además dispara también todo lo que es la producción de ácido hialurónico en 248% en 48 horas y esto se nota es decir relleno de las arrugas y de esta forma pues es un producto que está muy bien estructurado y es ahora mismo de toda la línea el producto más demandado también está la línea de los aceites aceites limpios ecológicos hemos empezado con el aguacate es muy completo el aceite de aguacate si hay problemas de dermatitis eczema este es el de elección tratar el envejecimiento ese es de elección cuando hay problemas relacionados con la decamación de la piel con falta de unión en la piel que muchas veces se cuartea da un aspecto como de puede ser de serpiente así una esto es que necesitas el desierto pensaba también eso también necesitas conexión necesitas coheccionar todo lo que es la piel mantener barrera lipídica necesitas darle por ejemplo la manteca de carité funciona muy bien ahí es como una se obtiene de una valla que es como una nuez así pasa que tiene unos nombres que me apetece comérmelo pero no es y es oriunda de medio oriente de Asia por ahí es como castaña mejor dicho es como una castaña la manteca de carité tenemos también el aceite de argán desodorizado biológico para que no huela porque el proceso del argán ya sabemos lo que es que pasa por el interior de la cabra y por eso es que tiene el olor tan particular a caca de cabra que horror por eso le quitamos el olor y ahora está en camino lo que es la línea de cuidados corporal y también la capilar con los champús y de acondicionador sólido todo esto que más ya nos contarás le dedicaremos tiempo porque vienen con tecnologías punteras pues muchísimas gracias a Teresa Novillo por acompañarnos hoy Adrián González director de comunicación del mundo natural y a todos ustedes ya saben más información en mediterraneos.com ¡Gracias!